Hola, hay tres hospitales saturados, Vallecas con 168 hospitalizados COVID, el 12 de octubre y el Gregorio Marañón con más de 200. Los rebrotes acechan a las residencias de mayores, se estima que más de 20.000 personas han fallecido en 5.400 residencias de mayores de todo el país. Madrid, Cataluña y las dos Castillas estarían a la cabeza y no podemos bajar la guardia ahora con los rebrotes. En la residencia Oincio, en Lugo, ya hay 18 muertos. Trabajadores de la planta de Bosch en Castellet y La Gornal se han concentrado hoy como protesta al anuncio de la multinacional de cerrar su fábrica en la localidad. La empresa alemana asegura que no existe alternativa para los más detallados. Ana Gabriel Rufián asegura que no permitirán que los presupuestos se pacten con la derecha. Insisten que las cuentas del Estado sí tienen color político y no será lo mismo si se pactan con Ciudadanos. Rufián insiste, ellos no serán la excusa. Su espionaje con fondos reservados al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quieren llamar a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal. El que fuera número dos de interior, único político imputado, registró mensajes ante notario que implicarían al ministro Fernández Díaz. Anoche los CDRs quemaron un muñeco de Felipe VI en pleno centro de Barcelona durante la manifestación no autorizada por los Mossos con motivo de la diada. Finalmente, habrá toros en la localidad granida de Baza pese a la negativa del Ayuntamiento por temor a los contagios. La Junta de Andalucía ha zanjado la polémica, dando luz verde a este festejo taurino. La empresa que gestiona la plaza insiste, redoblará los esfuerzos para prevenir posibles contagios. Interceptada en alta mar una carga de droga en un velero croata. La espectacular operación de la Guardia Civil es un importante golpe al narcotráfico porque ha detectado una nueva ruta marítima africana para el narcotráfico internacional hasta ahora muy poco explotada. Amnistía Internacional celebra la sentencia contra el ex coronel Orlando Montano por el asesinato del jesuita español Ignacio Yacuría en El Salvador y otros cuatro de sus compañeros. Yacuría participó activamente en el proceso de paz entre el gobierno y el movimiento de liberación que desangró el país durante más de una década. Seguimos, actualizamos datos antes de las tres hasta ahora. Ahora los deportes con María Martínez, vuelve la liga, nosotros nos vamos, volvemos a las 8. Gracias por estar.